Hola a todos y a todas, y aquí tenemos a la coordinadora de Escuela Espacio de Paz que nos va a decir unas palabras sobre el Día de la Paz. Bueno, hola a todos y a todas, espero que os guste lo que han preparado nuestros alumnos. Ya sabéis que soy Luz María, no hace falta apenas que me presente. Y nada, hemos preparado la canción Imagine, recitada, y además os enseñaremos una serie de Puertas de la Paz, ya que este año, por los motivos que ya conocéis todos, no podemos hacer muchas cosas más. Espero que os guste a todos, los niños y niñas lo han hecho con mucha ilusión. Y nada, muchas gracias mediador. Nada a ti. Above us, only sky. Imagine all the people. Living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people. Living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. And the world will be as one. Imagine no possession. I wonder if you can. No need for greed of hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people. Sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. And the world will live as one. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. It's easy if you try. Imagine there's no heaven. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. You may say I'm a dreamer. 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 Gracias.